A continuación, círculos de brazo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, estiramiento brazo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, estiramiento brazo. Cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, ¡vamos! Tiempo de descanso. 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 A continuación, ejercicio apertura de pecho. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, golpes de puños. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, estocada con alcance. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, golpes de puño. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, flexión y salto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, presión de palmas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, 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 seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, ejercicio apertura de pecho. Cinco, cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, diez, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, golpes de puños. ¡Vamos! Cinco, cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, extensión de piernas. Tiempo, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, estocada con alcance. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, golpes de puño. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, flexión y salto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, presión de palmas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, windmill. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, círculos de brazo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, estiramiento brazo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, estiramiento brazo. Cinco, 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 cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. un caliente. Tiempo de descanso. Una, diez, dos, tres. Tiempo de descanso. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo de descanso. A continuación, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, presión de palmas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Felicitaciones! Has completado con éxito este entrenamiento. Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente. ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!